Hola a todos sean bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos si así es como en el título lo dice hoy estaremos hablando acerca del aceite de oliva realmente es bueno para los ácaros he visto que en muchas ocasiones algunas personas recomiendan esto como un medicamento milagroso entonces quiero traerles este vídeo acerca de mi opinión y mi experiencia acerca de lo que opino acerca del aceite de oliva para los ácaros si de pronto tienes periquitos con ácaros si eso te puede funcionar si es un remedio un preventivo entonces quédate en este vídeo ya que voy a comentarte lo que opino y mi experiencia acerca de esto quédate en este vídeo y ahora si comencemos con este vídeo bueno como pueden ver por acá tenemos lo que es el aceite de oliva no muestro la marca porque realmente pues la marca en todos los países varía cualquier tipo de aceite en muchas ocasiones recomiendan utilizar para los ácaros ya sea periquitos que tengan ácaros en sus pies como pueden ver estos están completamente sanitos vamos a analizarle las paticas a estos periquitos aquí aprovecho y les muestro un periquito que no tiene dos uñitas que es la periquita que le falta un ojito para aquellos que no han visto el vídeo bueno como pueden ver en sus paticas o en sus picos realmente yo soy muy cuidadoso con el tema de los ácaros en mi aviario como pueden ver están completamente sanitos todos en el tema de los ácaros porque realmente para no tener pues ninguna infestación estas son como las hembritas como pueden ver todas están completamente sanitas ya sea de sus paticas o de sus picos a la diferencia pues de muchos aviores que lastimosamente uno va y ve los saca los picos llenos de escamas que son como caspita en sus narices en su perdón en sus posas nasales en sus picos en ocasiones alrededor del ojo se le forman unas escamas que si algo les está dejando por aquí algunas imágenes así podemos determinar si nuestros periquitos tienen ácaros o no realmente no confundamos cuando un periquito están celados como lo vieron ahorita con este que tenía su cerebro como muy marrón y más que todo se les pones por el cambio hormonal es muy diferente esto a que tengan escamas alrededor del pico y así nos vamos trastos que realmente si tienen nada bueno escucha ahora si vayamos al tema del aceite de oliva que cuando tenemos estos periquitos ya sea que sean en estado leve o grave en los ácaros he escuchado ponerles un poquito de aceite de oliva en las paticas o en su pico o en su ojo realmente esto funciona bueno les cuento que lo que es el aceite de oliva y el vinagre de manziana funciona muy bien como preventivo es muy diferente un preventivo a una medicina o cura o sea si nosotros por ejemplo queremos tener estos periquitos para que de pronto su plumaje esté mejor evitarles que les vaya a dar a color listo no hay ningún problema aunque yo no lo hago de pronto el vinagre de manzana si de alguno que otro baño les hago pero aceite de oliva nunca lo utilizado de ponerles en las paticas o en los picos nunca lo utilizado porque realmente no le da ninguna necesidad pero hay personas que lo hacen y si es efectivo como preventivo o sea un periquito que está sanito ponerle para que pueda mejorar pero si un periquito por ejemplo está demasiado grave e incluso se le está empezando a deformar su fosa nasal su pico o sus patas a causa de los ácaros no podemos pretender con echarle un poquito de aceite de oliva no podemos pretender que inmediatamente se nos va a curar porque aunque le cubre un poco o le le mate un poquito los ácaros no lo va a curar por ejemplo los ácaros de los sacos aéreos los ácaros interiores de la pluma o no va a matar por completo los ácaros en este caso yo utilizo un medicamento que ya cada uno en su país por ejemplo acá en colombia tienden a vender este vamos a ver si logro que enfoque que es como el mejor este directamente se llama ivermectina al 1% una gota en el cuello hay gente que lo recomienda en el ala pero realmente nunca visto pues como la necesidad de hacerlo una gotica en el cuello y realmente he tenido periquitos con un alto estado de ácaros incluso tengo uno de los primeros vídeos de un periquito que recupere que me llegó incluso con su cereo y su pico deformado y con este medicamento lo pude aliviar por ejemplo lo que es europa eeuu podemos utilizar el pulmometine el pulmosan el sol son medicamentos que obviamente su sustancia primordial es pues la ivermectina que es lo que se utiliza para matar los ácaros pero estos son los nombres comerciales realmente para mí en lo personal estos medicamentos son los efectivos para matar ácaros que podemos ver los ácaros aéreos y mejor dicho poder limpiar el pacto el pajarito o el periquito de una forma correcta ya que si simplemente le echamos aceite de oliva las paticas en el pico no estaríamos haciendo mucho incluso en muchas ocasiones estos ácaros aéreos de sus de sus periquitos tienden a cambiar el sonido que ellos hacen cuando hacen el llamado y lo escuchamos como más atrofiado esto muchas veces es a causa de los ácaros que tiene entonces esta es mi opinión acerca del aceite de oliva realmente funciona como preventivo pero no como cura milagrosa como lo dije al principio si de pronto tienes periquitos con ácaros te aconsejo ir inmediatamente más bien a donde el veterinario y que te mande un tratamiento que realmente vaya a tener eficacia porque es que muchas veces nos muestran estos medicamentos o de estos perdón estos productos naturales como curas milagrosas y aunque realmente son buenos y cumple su función como preventivo y eso no quiere decir pues que ellos se van a curar milagrosamente como muchas personas de ellos no lo cuentan y por eso es que son personas echándoles aceite echándoles de todo y el periquito es peor y peor o se medio mejora unos días y después es mucho peor y cuando ya vamos a curar el periquito ya está en un estado muy grave de ácaros en muchas ocasiones le ha deformado las patas el pico u otras partes de nuestros periquitos australianos pues ya saben si tienen problemas de ácaros vayamos mejor al veterinario que nos manden un medicamento en este caso yo les recomiendo uno pero siempre va a ser mejor consultar al veterinario y podemos utilizar lo que es vinagre de manzana y aceite de oliva si así lo desea como preventivo y eso siempre cuidando no darles exceso en el ser bueno les agradezco a todos los que escucharon hasta el final del vídeo recuerda darle like suscribirte y nos vemos en la próxima un saludo